Como un océano Como un mar Como un río tormentoso Como un lago inabarcable Pude ser la gota La música del cántaro Pausa que abraza y suelta Los pájaros del deseo Mi seguridad no es falsa La danza abrió un costado Detrás de esta maschera Hay un chico asustado Quebrado Quebrado Medo de morir Antes de saber Vivir Como altar de piedra Como un sacrificio Como un corazón Arrancado Como un sangue no le ha dado No supe ser la paz Quebrado 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 Detrás de esta maschera Hay un chico asustado Quebrado 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 Miedo de morir Antes de saber Quebrado Quebrado Miedo de morir Miedo de morir Antes de saber vivir ¡Gracias!